Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra. El feliz descubrimiento se convierte en vida en el mayor error de la humanidad. Los miembros de la Estación Espacial Internacional encabezados por J. Gillen Hall y Ryan Reynolds tendrán que evitar que su hallazgo tome Tierra. Lo que descubrirá Clara Lagüen Orbita 9 es que no lleva años viajando sola en una nave espacial, sino que forma parte de un ensayo científico. Alex González será quien le abra la puerta a esa nueva realidad y al amor. Si quiere que su familia viva, tendrá que matar a la presidenta de los Estados Unidos. El dilema se le plantea al jefe del Ejecutivo belga en el thriller Primer Ministro. Con la idea de saber más de su padre fallecido y al que nunca conoció, Mathieu viaja a Canadá donde tiene dos hermanos. El hijo de Jan descubrirá allí que aquello no era lo que estaba buscando. Últimos días en La Habana ofrece una visión de la realidad cubana a través de un enfermo de sida y un lavaplatos que sueña con viajar a Nueva York. El otro lado de la esperanza retrata el drama migratorio de un refugiado sirio en Finlandia. Los Power Rangers saltan de la pequeña a la gran pantalla y lo hacen con un elenco que reivindica la diversidad racial y cultural. El nuevo hito del anime japonés llega a los cines. Your Name relata la historia de dos adolescentes que intercambian sus vidas al despertar cada uno en el cuerpo del otro. Los más pequeños podrán disfrutar de las Olimpiadas del Reino de las Ranas que tiene como premio casarse con la princesa, aunque la heredera al trono ha decidido competir y ganar y librarse así del matrimonio. El documental I Am Not Your Negro se basa en la novela Remember This House del escritor y activista por los derechos de los afroamericanos James Baldwin y reflexiona sobre el racismo en los Estados Unidos a través de las vidas de Martin Luther King, Medgar Evers y Malcolm X.